La Escuela Primaria Benito Juárez del municipio de Comala, una de las más dañadas por el temblor del 19 de septiembre de 2022, comenzó a operar nuevamente hace 15 días. Sin embargo, aún representa un riesgo para la población estudiantil, consideró José Jaime Núñez Murguía secretario general de la sección 6 del CENTE. Le pedimos a la autoridad que revise cómo está la escuela. Yo estuve en una ceremonia y la verdad que estaban trabajando ahí los albañiles con los niños, pero en ocasiones también es peligroso que estén haciendo trabajos y dando el servicio. Aclaró que el retorno a clases fue decisión del Consejo Técnico integrado por directivos y profesores de la escuela, debido a los retrasos educativos que les estaba generando continuar con las clases a distancia, como lo hicieron durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Tomaron la decisión de regresar a los niños, pero nosotros lo hemos dicho siempre y desde que sucedió el temblor, que le pedíamos a la autoridad educativa que acelerara los procesos de entrega de recursos para que pudieran estar a tiempo las aulas. Karina Solano, Vega Noticias. Karina Solano, Vega Noticias.